Aquí, en donde el río dobla por última vez, sobre las siete puntas y camino al mar. Aquí, en los límites del territorio del Guarán y los padres primeros, el primer canto en el corazón del hombre, del hombre bueno. Aquí la celebración es la fiesta. La ciudad de Corrientes fue sólo el escenario, porque la fiesta fue de todo el litoral. Una vez más, la capital del Tarahui convocó a decenas de artistas, los históricos, los consagrados, los que todavía no transitan el camino del profesionalismo, los jóvenes y hasta los niños. Virtuosos de los instrumentos, del canto, de la danza, argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos, todos llegaron a Corrientes para rendir culto al chamamé. La ciudad vivió una movida cultural sumamente fuerte que durante diez días llenó las expectativas de los visitantes para emocionarse con las viejas creaciones que poetas y compositores le regalaron al cancionero litoraleño hace decenas de años. Solistas, dúos, tríos, conjuntos, orquestas, ballets, todos aportaron para que el brillo sea mayúsculo. Hubo de todo y para todos. Salvador Miqueri, Ramón Ayala, Cholo Aguirre, Jorge Méndez, los hermanos Barrios, Simón de Jesús Palacios, Nelly de Argentina Zenón y Gregorio de la Vega entre los históricos. Luis Landricina y Valeria Lynch entre los homenajeados e invitados especiales. Una fiesta completa. Y después los más nuevos, chicas y chicos talentosos que empiezan a transitar la senda del folclore litoraleño y que este año empezaron a mostrar su brillo. La fiesta terminó. La capital correntina puso el escenario, los artistas su talento, y miles de litoraleños se llenaron de chamamé.